carta del demonio para los cristianos me llevo el conocimiento de todos los cristianos que estoy trabajando mucho aunque me pintan de una manera fea diciendo que tengo cuerno cola y otras cosas pero sin embargo no soy así quien conoce la biblia sabe muy bien que puedo convertirme en ángel de luz en realidad voy a la iglesia con más frecuencia que muchos cristianos me siento tan feliz viendo a cristianos perezosos que no oirán ni leer la biblia es en eso que transbordo de alegría y llego a aplaudir cuanto menos oren y lean la biblia mejor para mí mi mayor alegría es cuando en el momento de la predicación muchos se quedan hablando navegan y usan facebook whatsapp otros salen para ir al baño en el momento de la predicación hago a las personas hablar dormir levantarse en todo momento hacer la biblia libros u otros objetos para perturbar el silencio de las personas están viendo como soy es gracioso decir perezoso no crees mi mayor tristeza es cuando veo a la iglesia a cantar recuerdo que fui el primer maestro me reprimí contra dios queriendo ser igual a él y fui expulsado perdiendo mi privilegio en el cielo hoy la iglesia la música es lo que más odio porque sé que nunca más podré dirigir una congregación por eso he puesto espíritu de orgullo y prostitución en los músicos mi fin está cerca por eso es que en estos tiempos últimos he trabajado mucho para llevar multitudes conmigo al infierno he provocado muchos accidentes muertes en las carreteras hospitales y suicidios mi misión es matar robar y destruir me atraen multitudes con canciones bailes fiestas bebidas alcohólicas drogas facebook telenovelas películas fama moda lujuria dinero placeres sexuales etc me gusta ver a las mujeres caminando de barriga por fuera senos a la muestra ropas que muestran las partes íntimas del cuerpo para despertar la sensualidad de los hombres muchas hasta van a la iglesia con faldas que tienen rayas para mostrar las piernas hermosas en el templo de dios pantalones apretados que marcan el formato del cuerpo faldas cortas escote suecas apretadas para mostrar los músculos en el templo de dios cortes de impios y unos en voz baja llaman al templo de dios no tengo miedo de revelar mis secretos sé muy bien que incluso contando todo esto no habrá en voz ninguna mejora las cosas que me dejan enojado en la iglesia son el ayuno las oraciones la intención y las ofrendas cuando no quiero que alguien no vaya a la iglesia yo pongo los siguientes pensamientos usted está cansado no tiene condiciones de ir a la iglesia entonces no vaya los cultos son largos y agotadores no vaya descanse quédate disfrutando de la tv bueno creo que ya he hablado